Música 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 Voy a ser la más bella y que te la abrigo sin ti no vengo más. Pero quiero que te vas, porque mi amor no se despeza por lo que. Si te di que te quieres, porque siempre te despeza por lo que. Pero quiero que te vas, porque mi amor no se despeza por lo que. Pero quiero que te vas, porque mi amor no se despeza por lo que. Porque mi amor ya pertenece otra mujer. Es un sincero placer que lo sabré, estoy agradecido por mis noches de placer. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Están todos bien y santo Dios, una mía quiero vivir, en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú vas a suspirar, porque el amor de Dios que ensina es un amor a todas El amor de Dios que ensina es un amor a todas, porque el amor de Dios que ensina es un amor a todas El amor de Dios que ensina es un amor a todas, porque el amor de Dios que ensina es un amor a todas La tierra me derripa siempre acompañado y juntando solo también me acompaña y carla del chono ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!